Y también quisiera agradecer y dedicarle esta canción a la productora general de este programa, a la Claudia, que así me dicen que tenía muchas ganas, parece, de venir a este programa en particular y estaba como muy entusiasmada que íbamos venir nosotros a cantar y justo ahora mismo, mientras estamos cantando, ella está pariendo a Pablito. Así que a Claudia y a Pablito le dedicamos esta canción. ¡Gracias! 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 Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene Pablito y me hace recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo, me hace recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene la vida y me hace recordar Que una amiga es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Regaló ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa!